Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre libros. Hoy me siento aquí a charlar con vosotros de las primeras lecturas del año, de este wrap up de enero. Que otro año, otro reto de lectura. El año pasado no lo conseguí, me planteé leer, creo que 55 libros, al final me quedé en 40 y pico. Fue un año complicado, es el primer año que me pasa que no consigo completar el reto, pero bueno, no pasa nada. 2020 ha sido el año excepción para todo, así que no os pasaré. 2021, nuevo año, nuevo reto. Me he planteado 50 libros, que yo creo que sí que lo voy a lograr, porque como os digo, enero ha sido un muy buen mes de lectura. Y año nuevo, un poco de novedades también para este formato de vídeo que os hago cada mes aquí en el canal. El wrap up he decidido combinarlo con la review de la lectura del club de lectura. Que si no lo sabíais, tengo y he vuelto a retomar, porque el año pasado lo abandoné, pero está ya activo, está, funciona. El book hack club, tenéis también el enlace abajo en la cajita de información, es en Goodreads. Cada mes está propuesta una categoría, un género, un tipo de libro concreto. Yo me propongo una o varias lecturas de mi elección dentro de esa categoría, pero si por ejemplo vosotros ya os habéis leído ese libro, o os gusta otra categoría, pues podéis hacer vuestra propia lectura. De esta manera el reto es un poco más personalizable, no estamos forzados a leer nada que realmente no nos apetezca, y además pues podemos compartir lecturas diferentes cada mes que hagamos la revisión de las lecturas. En fin, abajo en la cajita tenéis el enlace y allí tenéis un post explicando cómo funciona todo y las lecturas de cada mes. Empecemos comentando el club de lectura del mes de enero. Para enero me propuse empezar el año de manera sencillita, práctico, fácil, leer un libro de el género favorito, y mi género favorito es la fantasía. Además, para este 2021 uno de mis objetivos lectores es atacar mi lista de libros pendientes que tengo aquí en casa. Tengo algunos en físico que aún no me he leído y que no he descartado porque me los quiero leer, así que he decidido incluir también esos libros dentro de mi reto de lectura. Compaginando estas dos cosas, el libro que me he leído para el club de lectura del mes de enero ha sido Circe. Circe tenía como muy altas las expectativas con este libro y fue un poco, no una desilusión, pero un shock, porque era bastante diferente de cómo me lo esperaba, pero la verdad es que me gustó mucho. No os voy a mentir, me costó mucho, mucho engancharme. O sea, las primeras páginas se me hicieron ultra hiper mega pesadas y dije, esto no me va a gustar. No sé si era el tipo de narración, el ritmo, que no conseguía atrapar a la protagonista al principio, pero pensé un par de veces de decir en plan... Adiós. Pero al final decidí aguantar, aguantar, aguantar y la verdad es que valió la pena porque de mitad hacia el final del libro, o sea, es como que... No sé, cambia completamente para mí el ritmo, la acción, todo. Y la protagonista pasa de no gustarme nada a enamorarme. Y es una historia que se me hizo muy interesante también por todo el tema mitológico y a pesar de que me ha gustado mucho, no me voy a leer la segunda parte que creo que es la de la canción de Aquiles o algo así, porque bueno... Ha estado bien, pero para mí acaba bien y ya, no, no, no necesito más. Es que se me hizo muy pesado de leer. Creo que lo he puesto cuatro estrellas porque realmente lo he disfrutado, si obviamos la primera parte, pero eso, no me lo volvería a leer y no me leería otro libro tipo este porque se me hizo muy denso, muy pesado, prefiero otros tipos de fantasía. La siguiente lectura que he hecho dentro del mismo género de la fantasía también era un libro de mis pendientes, a pesar de que no lo tengo en físico, lo tenía en EPUB. Hace mucho que lo tengo, este libro, y me costó mucho decidirme a leérmelo porque no hay las siguientes partes y yo soy en dramas con esto, porque ahora estoy en plan... ¡No! Y que para cuando saquen el segundo se me habrá olvidado todo lo que pasa en el primero y me los tendré que leer otra vez. Pero bueno, no podía resistirme. Estuve mirando reviews y vi que había reviews un poco o muy positivas o muy negativas. Gente a la que le había encantado y gente que decía que no era más que una copia del resto de obras, que se hacía súper pesado o que no sé qué... Bueno, yo dije, ok, os escucho a los dos, pero dejadme que yo tenga mi propia opinión. Vamos a leernos este tochaco de libro de Sarah J. Maas, que es Crescent City 1. La casa de... ¿Cómo se llama esto? La casa de... ¿La casa de sangre y tierra, creo que es? No sé. Yo me he quedado con el Crescent City y ahí se me ha quedado. El primer libro de esta nueva saga de la autora de Trono de Cristal, que sabéis que soy una obsesionada de Trono de Cristal. También me he leído la otra saga que tiene, que es una corte de rosas y espinas que me gustó, pero no me gustó tanto como Trono de Cristal. Yo Trono de Cristal la tengo aquí en un pedestal, a pesar de que tampoco es lo mejorcito de lo mejorcito del mundo de la fantasía. Pero a mí me enamora, me encanta, lo siento. ¿Y qué deciros de Crescent City? Pues que me ha encantado. Sí, es verdad. Hay momentos en los que se parece mucho a Trono de Cristal. El tipo de protagonista también es como muy clásico de la autora, pero hay un... O sea, temas. El principio del libro, ¿vale? Que te introducen un poco el mundo, la historia, porque hay tropecientas mil especies, un sistema arárquico bastante complejo y tal, entonces es como que el primer trozo del libro es la autora con una metralleta, todo de información ahí sobre el mundo, que es como... Ok, ok, vale. Me has tirado muchas cosas y ya no me he quedado con nada. Esto es un poco el feeling que tuve yo al leer el principio del libro, porque fue como... Acabas de intentar introducir todo este mundo entero en la primera parte del libro de una manera... En plan, un poco con calzador. Pero dejando eso de lado, una vez vas avanzando en la historia, vas pillando más cosas de estas que te comentaba ya al principio, vas viendo cómo funciona, cómo son las relaciones entre las diferentes especies, las razas, el poder que hay en cada sitio, etc. Y la protagonista es mitad humana, mitad fae, que es Bryce, y Bryce me encanta, o sea, es que me la imagino tan... Es que está loca, es que me encanta, o sea, es que siempre me pilla esta mujer con los protagonistas, en serio, me gusta mucho, me gusta mucho. Y luego tenemos a Hunt, que es como una copia diferente de Rowan, diferente, y para mí Rowan está aquí y Hunt está aquí. Pero también me gusta mucho, a él le tengo mucho cariño, pero es que, no sé, no sé qué tiene Rowan, que me encanta, pero... ¡Ay, Dios! Esto, la primera parte del libro es como un poco tenso en cuanto a todo lo que te tira la autora de información a la cara, porque es que estás ahí en plan, ok, ok... Pero luego hay un giro muy heavy en la historia, que yo me quedo en plan, pasa algo con uno de los personajes que más me ha gustado de la historia y tal, y entonces la historia cambia un poco de rumbo y se vuelve como un poco así policíaca, misterio, tienen que resolver una trama, una investigación, hay como juegos de poder, es como... No pude soltarlo, o sea, me enganchó muchísimo, ya porque Sara J.M.A.S., por el mundo, por la protagonista, pero cuando hay este twist, cuando se empiezan a descubrir cosas de esta trama, es como... ¿Qué? 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 Y hay una de giros que es como... ¡Wow! El final, muy curiosamente, yo me esperaba aquí un final, un cliffhanger muy hardcore, de Sara J.M.A.S., pero thank God, que gracia a Dios que no lo hizo, porque si no me da un patatusi. El libro tiene como conclusión, pero es un continuará, de que prepárate para lo que venga después, porque aquí la cosa nos ha quedado aquí. Entonces, puntos positivos también por eso, porque a mí los cliffhangers me gustan, pero no mucho. Pero, dicho esto, los que os habéis leído Cazando a Grace, lo siento. Después de estos dos tochos de ficción dentro de la categoría de las lecturas del club de lectura que me proponía, pasé a leerme una lectura un poco más ligerita. Después de libros así tan grandes, libros que me succionan tanta energía y que me hacen sufrir tanto para bien o para mal, me apetecen siempre lecturas más ligeritas, más cortitas, como pueden ser, pues, mangas, novelas gráficas, o cositas así más cortas. En este caso me he leído el primer cómic de 2021, que es el tercer volumen de Heartstopper de Alice Oseman. ¡Ay! Me encanta la historia de Nick y Charlie, no sé, o sea, es muy cookie. Son libritos muy rápidos de leer, son cómics, son cookies. La historia de dos adolescentes y es básicamente su vida en el instituto, sus problemas, sus... Bueno, no sé, es muy guay, me gusta mucho cómo escribe y cómo plantea las cosas la autora. O sea, es muy guay. Entonces, pues, como necesitaba un librito algo ligerito entre lecturas, pues, llegó Heartstopper, el volumen 3, que me ha encantado. Otro librito corto que me he leído así entre lecturas ha sido un extracto de estos, no es una novela, de hecho, no sé si lo podemos catalogar como libros, Es como un compelio de historias de Pottermore, del mundo de Harry Potter, de la autora J.K. Rowling. Y es básicamente un recopilatorio de historias sobre Hogwarts, sobre los ministros de magia, sobre algunos personajes. Y la verdad es que me gustó porque eran como datos curiosos y aprendes más sobre el mundo de Harry Potter, que a mí yo nunca tengo suficiente de esto. Sabéis que me gusta mucho. Y a pesar de que no lo disfruté mucho como a lectura en sí, me pareció interesante. Y la verdad, bueno, es que eso, para... entre lecturas, un poco así de... Bueno, mira, me leo una cosita cortita, es interesante, me gusta fantasía también. Sé que hay varios de estos, pero me encontré con este y dije, bueno, voy a leer este. Y el último libro que me he leído dentro de enero, porque tengo como 4 o 5 empezados ya, pero ya serán para febrero, es una novela que me encontré de pura chiripa. Yo estaba cotillando la tienda de libros de Apple para ver sobre todo los precios de los audiolibros, que es una de las cosas que os comenté en el vídeo de Objetivos Lectores, os lo dejo arriba, que quería probar este año, ¿no? Y me salió una recomendación muy random, y en la portada había algo que parecía japonés, y entonces eso directamente pilló mi atención. Entré, me leí la reseña y dije, comprar. Es que no puedo, no puedo, o sea, todo lo que se ha relacionado con Japón es como, Chris, por favor, pero bendita la hora en la que le di a ese botón de comprar, porque además estaba como de súper oferta, no sé si me costó 3 euros. Y es el libro de Después del Monzón, es un libro que es en castellano, y es el primer libro en castellano que me leo en muchísimo tiempo. Tanto tiempo que se me hacía raro leer en castellano, o sea, me costó un poco al principio adaptarme a leer en castellano, porque desde siempre que estoy leyendo en inglés, y con castellano fui como, ok, ok, pero luego ya vi, es que la narrativa es muy diferente del inglés al español, y bueno, ya me enganché otra vez, ya me acostumbré y tal. Lo que más me ha gustado de este libro han sido las historias paralelas que lo narran, porque tenemos dos líneas temporales y se van interlazando. Tenemos por un lado la historia del presente, que es la historia de Ana, y luego tenemos la historia del diario del pasado, de lo que se narra en ese diario, que es la historia de Amelia, que esta pasa en Japón. Y la de Ana, pues ella es de Madrid, pero coge un avión y se va a Japón en busca de este diario, porque era el diario de su antepasada, y quiere recuperarlo para su familia. Total, que la tía va y se presenta ahí en Kioto, con la maleta, vengo a buscar, se hace pasar por una investigadora falsa, o sea, todo porque quiere llevarse el libro, ¿vale? O sea, en verdad quiere como robarlo. Total, que acaba conociendo a un profesor, que es el profesor Ikeda, que es el que tiene el libro, y es así como también bastante jovencito y tal. Y él le dice que no tiene ninguna copia en español, y ella no sabe el japonés, pero él se ofrece a traducirle el libro. Entonces, a partir de este momento, va apareciendo la historia de Amelia, porque Ikeda se lo está leyendo a Ana, y vas viendo cómo ellos reaccionan a lo que pasa en el libro, y cómo se va desarrollando también la historia entre ambos. Mira, puede ser muy típico, porque había momentos que decía, ya sé lo que va a pasar, sí, obviamente va a pasar esto, tal, pero me ha gustado igual, me ha gustado igual, porque es como Japón, y es... Entre la historia de Ana y la historia de Amelia, me quedo con la de Amelia. La de Amelia me gusta mucho, mucho, mucho. O sea, no sé, si no os lo habéis leído y os gusta mucho el tema de Japón, creo que puede ser una buena lectura. Pues esas eran todas las lecturas que he hecho dentro del mes de enero. Pero, como os digo, tengo varios libros a medias. Una de las cosas que voy a intentar hacer a partir de ahora es leerme un libro didáctico, un libro de no ficción, al mes, porque son libros que tengo un montón, y hay muchos que me llaman la atención, pero a veces es como que le doy prioridad a la lectura, pues por placer, que no a la de... más de aprender. Y quiero al mínimo leerme un libro de estos al mes. ¿Y qué más os quería comentar? Así, ya tenéis en Goodreads, en el enlace a la cajita de información, todas las lecturas del año que os propongo, las categorías estas que os comento, y para febrero se trata de leer un libro de vuestro autor, autora favorito. En mi caso, he escogido Colleen Hoover, que no es mi favorita favorita, es una de mis favoritas, porque esta mujer siempre hace libros que me enganchan un montón, y tengo varios suyos pendientes, así que me propongo leer uno o dos de ella. Veremos a ver cuántos leo. Y en fin, voy a dejar el vídeo ya aquí, decidme abajo en comentarios qué lecturas habéis hecho, si estáis participando en el club de lectura, o si tenéis, pues, recomendaciones de libros, todo abajo, por favor. Y antes de irme os recuerdo que en la cajita de información tenéis enlace a Patreon, a mi página web, a mi tienda online, bueno, tenéis todos los enlaces a redes sociales, a todo lo que yo hago en internet, lo tenéis abajo en la cajita de información. Y darles las gracias a las chicas de Patreon por estar ahí, por estar apoyando todos mis nuevos proyectos, y que si queréis saber de qué va esta de Patreon, o queréis apoyarme económicamente, pues también tenéis el enlace abajo en la cajita. Y nada más, que espero que tengáis un febrero de muy buenas lecturas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!